Como me gustan los ojos de esa morena Como me gustan los ojos de esa morena No a los miro si me rego sin guerra del mar Allá nos vemos en las calles de Chihuahua Para pasear en los ojos y darnos sus coros Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Me prefiero que me dieras de las dos Antes de verte al lado de otro querer Pero te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Me prefiero que me dieras de las dos Antes de verte al lado de otro querer Yo te acuerdas de las dos Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Que me estrechabas en tus deliciosos brazos